¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Tú eres el rey, el rey de un día En la gran feria de la mentira Yo fui el ciego, el que no sabía Yo fui el ciego, el que no sabía ¡Mabúsca! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Que chique a su madre, el puto de Bush! ¡Con esta canción nos vamos y dice! ¡Gracias! 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 Y soy riqueza, querías de encontrar Dejo de tu pones una oportunidad Solo encontraste racismo y agresiones Tiraban por la calle, llegó la policía a parar Tu detención, no había razón Y el coro que dice más o menos así Contenado a morir, condenado a recibir la muerte Indico delito haber nacido mexicano Y aunque eres inocente es motivo insuficiente Contenado a morir, condenado a recibir la muerte Contenado a morir, condenado a recibir la muerte Compañeros, esto ha sido la tremenda corte Quiero pedirles Muchísima tolerancia para lo que viene cabrones La música es solo una, la música es universal Allá afuera la tira nos da la madre Aquí no lo debemos de hacer Y dice más o menos así Contenado a morir, condenado a morir Contenado a morir, condenado a morir Soma en morir, condenado a morir Condenaba los chivis, la muerte Nos los llevamos aquí Aquí cabrones Muchas gracias Gracias